Empate El siguiente partido para que se vayan preparando en la rama infantil, chiquitos, pero peligrosos y combinadas Tiempo y cambio de cancha, señor árbitro. El score hasta el momento 4-4. Aquí vemos que este partido está muy reñido. Tiempo, el balón lo tiene Tatal Tepec. Justo sí. ¡Papá, lo que esa ca cae Belchner, lo que esa cae Belchner! ¡Gracias! 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 ¡Número! ¡Número! ¡Número!